...especial sobre el incendio desatado esta tarde en mesa redonda, Renzo Marini nos trae el último minuto, Renzo. Bien Marisol, muchísimas gracias, ya todo está más tranquilo, han acordonado la zona, ya lo saben, mañana esta zona va a estar completamente cerrada. Comentarte que hubo dos temas puntuales que, desde nuestra opinión, la municipalidad debe atender cuanto antes. Primero, la informalidad Marisol, todos los comerciantes informales de comercio ambulante fue justamente lo que impidió un rápido accionar de los bomberos. Y en segundo lugar, como podemos también decirte, es la falta de agua, no había agua para poder combatir el incendio en esta zona. Hubo muchos problemas e incluso se tuvo que pedir ayuda a otros municipios para que trajeran los camiones de cisterna. ¿Y por qué no pudieron entrar los camiones de cisterna de manera tan rápido? Justamente por el comercio informal. Este binomio está haciendo mucho daño. ¿Los grifos de agua funcionaban o es que no había la presión de agua suficiente? La gran mayoría no funcionaba. Y cuando han logrado funcionar solamente algunos de ellos, la mínima mayoría, la presión de agua era insuficiente. Los bomberos han tenido que arriesgar su vida subiendo hasta el techo de las galerías para poder apagar el incendio. Vamos un momento a parar con esta microondas, Renzo, porque más temprano el fuego también devoró cientos de puestos de venta. En uno de los mercados más grandes de Villa El Salvador, al igual que en Mesa Redonda, las pérdidas son millonarias. Este pasillo del mercado de Villa Plaza Sur, en el corazón de Villa El Salvador, parecía la garganta del infierno. Las línguas de fuego se apoderaban de 300 puestos de ventas de frutas, peluquerías y ferretería. Precisamente en estos últimos, las pinturas, disolventes, alcohol industrial y plásticos, avivaron el fuego que se inició pasadas las 3 de la madrugada. Pero, ¿qué pudo ocasionar esto? Las imágenes muestran cómo arden los cables eléctricos que se habían instalado informalmente en los más de 1.500 puestos de ventas. En las primeras horas de la madrugada, llegaron los peritos de investigación de incendios y lograron establecer preliminarmente las precarias instalaciones eléctricas. Dentro de todos estos escombros que hemos encontrado de este gran mercado de Villa El Salvador, lo que más resalta, curiosamente, son las cajas de luz, los medidores que controlan la electricidad. Todos están dañados de manera curiosa, es como si todo hubiera sido ocasionado por la electricidad. A estos comerciantes a parecer, les seguía una extraña maldición. Era la segunda vez que les ocurría esto. De ellos vienen acá desde Velasco. De Velasco. ¿Se encendió antes también? También se encendió una vez, sí, Velasco también se encendió por una vez. Tiene la pena que es mío. ¿Y ahora empezar? De cero, pues, endeudados. Todos están en el doble banco. Allí encontramos a María Caballero, escarbando en el lodo. De su botica no quedó nada. ¿Se venía? Tenía botica. ¿Botica? Sí. ¿No, no? ¿Esa va a quitar lo único que quedó? Centavitos nomás quedó. Doña María solo encontró estas monedas. Ahora, a empezar de nuevo. Este grupo de bomberos son los últimos en salir del infierno. Cargan sus mangueras con huecos escasos de agua. Que la caja metropolitana va a apoyar a los comerciantes que se han venido afectados para un préstamo. Por la parte de atrás, toda el agua usada salía como si fuera un huaico. Y los comerciantes aún seguían sacando lo que podían. Sus maniquís, ropas, zapatos, puertas enrollables. Invesi señaló que el más grande mercado de Villa El Salvador carecía de licencia de funcionamiento. Y sus comerciantes jamás hicieron caso de las recomendaciones de seguridad. Negligencia que les ha costado casi más de un millón de soles en... Gracias. Gracias.